Hijo desde el Padre envió Él nos enfoca, nos guía y alimenta Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra semilla de otro reino Somos testimonio de amor Paz para las guerras y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios Paz para las guerras y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios Suje en tormentas y a veces nuestra barca Parece que ha perdido el timón Miras con miedo, no tienes confianza Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra semilla de otro reino Somos testimonio de amor Paz para las guerras y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios Paz para las guerras y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios Bienvenidos a la Eucaristía de este último domingo del mes de julio La palabra de Dios que nos llega hoy es bien exigente Tanto el profeta Eliseo como Jesús de Nazaret Piden una entrega total Y es que la lógica de Dios es distinta a la nuestra Nos pide que ofrezcamos a los demás hasta lo que no tenemos Que pongamos a disposición de los otros Lo que ni siquiera es suficiente para nosotros Nos manda empezar a distribuir con una cesta vacía Quiere el Señor que probemos el sabor del pan compartido De las cosas regaladas En realidad, las lecturas de hoy no nos dan la receta para no morir de hambre Pero nos enseñan a practicar la fe Porque es verdad que solo Dios puede hacer milagros Pero a cada uno de nosotros nos corresponde Abrir las manos Mostrar los panes Y ponerlos a su disposición Participemos con alegría Muy buenos días queridos hermanos A partir de hoy 26 de julio Durante toda la semana estaremos orando con toda la diócesis Por la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Riachuelo Y por su parroquia el Padre Jaime Bueno Pobrecemos la Eucaristía por todas y cada una de las personas Que conforman la comunidad parroquial San Joaquín de Zapatoca Y por nuestras intenciones particulares Y por quienes se unen a la celebración A través de la radio y de la televisión En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz, la caridad y la fe De parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor Que el Señor estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Todas las personas que se ven confesarse El Padre Tulio está esperándolos en la Sacristía Para ofrecerles la gracia del Sacramento de la Reconciliación Todos confiados en la misericordia de Dios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad de mí Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad, ten piedad de mí Ten piedad, Jesucristo ten piedad Ten piedad, Jesucristo ten piedad Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad, ten piedad de mí Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad, ten piedad de mí Al Dios uno y trino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Y que manifiesta su amor al mundo A través de Jesucristo Alabémoslo y honrémoslo Uniéndonos al himno de gloria Porque a Dios en el cielo cantemos Que a los hombres la paz en la tierra Te alabamos y te bendecimos Y te damos las gracias de Dios Padre nuestro que todas las cosas Tú creaste en el cielo y la tierra Te pedimos que venga tu reino Y que hagamos tu voluntad Tú y a Dios en el cielo cantemos Y a los hombres la paz en la tierra Te alabamos y te bendecimos Y te damos las gracias de Dios Jesús Cristo, Cordero de Dios Tú que quitas del mundo el pecado Tú que estás a la diestra del Padre Hasta ti suba nuestro clamor Gloria a Dios en el cielo cantemos Que a los hombres la paz en la tierra Te alabamos y te bendecimos Y te damos las gracias de Dios Sea gloria a ti Espíritu Santo Que tu iglesia en un pueblo congrega Son tus dones para todos nosotros Pananciales de vida y amor Gloria a Dios en el cielo cantemos Y a los hombres la paz en la tierra Te alabamos y te bendecimos Y te damos las gracias de Dios Y te damos las gracias de Dios Oremos Oh Dios protector de los que en ti esperan Sin quien nada es fuerte ni santo Multiplica sobre nosotros tu misericordia Para que gobernados y conducidos por ti De tal manera nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros Que alcancemos con mayor plenitud los eternos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Nuestra primera lectura procede del libro segundo de los reyes Y presenta una escena parecida A la que luego nos presentará el evangelio El pueblo por intervención divina comerá y hasta sobrará Escuchemos Del segundo libro de los reyes En aquellos días uno de Balsá Salizá Vino a traer al profeta Eliseo el pan de las primicias Veinte panes de cebada y grano Reciente en la alforja Eliseo dijo Dáselos a la gente que coman El criado replicó ¿Qué hago yo con esto para cien personas? Eliseo insistió Dáselos a la gente que coman Porque así dice el Señor Comerán y sobrará Entonces el criado se los sirvió Comieron y sobró Como había dicho el Señor Palabra de Dios Te alabamos Abres tú la mano Señor y nos sacias Abres tú la mano Señor y nos sacias Que todas tus criaturas te den gracias Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Abres tú la mano Señor y nos sacias Los ojos de todos te están aguardando Tú les das la comida a su tiempo Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente Abres tú la mano Señor y nos sacias El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan De los que lo invocan sinceramente Abres tú la mano Señor y nos sacias San Pablo en el fragmento que se lee hoy De la carta a los Efesios Nos ofrece un breve y profundo plan Para nuestra vida de cristianos Y así ejercitar nuestra vocación En la humildad, en la unidad, en el amor Acojamos este mensaje con amor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo el prisionero por el Señor Os ruego que andéis como pide la vocación A la que habéis sido convocados Sed siempre humildes y amables Sed comprensivos Sobrellevados mutuamente con amor Esforzados en mantener la unidad del Espíritu Con el vínculo de la paz Un solo cuerpo y un solo Espíritu Como una sola es la esperanza de la vocación A la que habéis sido convocados Un Señor, una fe, un bautismo Un Dios, Padre de todo Que lo trasciende todo Y lo penetra todo y lo invade todo Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Demos gracias al Señor, aleluya. El Señor resucitó. Cantemos con alegría. Demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, decía Felipe, ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para atentarlo. Pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó. Doscientos denarios de pan no bastan para que cada cual le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, Decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, Recoged los pedazos que han solgado. Que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decían, Este sí que es el profeta, que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iba a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos ubicamos litúrgicamente en el decimoséptimo domingo del tiempo ordinario. Y estamos, según la propuesta del Papa Francisco, en el año de la vida consagrada. Y según el proceso diosesano de renovación y evangelización, en el año del orden sacerdotal. Y como comunidad parroquial San Joaquín de Zapatoca, hemos tenido un mes de julio lleno de celebraciones. La fiesta patronal de Nuestra Señora de Chiquinquirá, el 9 de este mes. Hace ocho días estábamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Ayer correspondía la fiesta del titular de nuestra parroquia, aquel santo que le da el nombre a la parroquia, San Joaquín. En este contexto de celebraciones, y en este contexto de Iglesia Universal y Diosesana, hoy nos acercamos a participar de esta Eucaristía llamada la Misa Mayor, para aprovisionarnos de la gracia de Dios, de la fuerza espiritual, de la palabra de Dios, de nuevas iniciativas, para terminar bien este mes, para comenzar bien la semana que el Señor nos regala. Esta lectura, esta lectura tan rica en contenido, nos presentan en términos generales, la misericordia de Dios, Dios que es providente, Dios que como Padre camina con la historia de los pueblos, de las familias, camina con nuestra historia personal. En la primera lectura del Segundo Libro de los Reyes, Dios ejerce su misericordia a través del profeta Eliseo, quien al recibir unas primicias de la cosecha de parte de un criado, dispone que esos panes ofrecidos para el altar, ofrecidos para Dios, sean destinados para alimentar a la comunidad. Y en el Evangelio, nos encontramos con Jesús, que marcha de un lado para otro, en Galilea, en Tiberiades, acompañado de mucha gente, pero Jesús, totalmente conectado con esa multitud, se sienta con los discípulos, levanta los ojos, y entonces plantea una inquietud para los apóstoles, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Hoy Jesús también nos dirige a esta pregunta a cada uno de nosotros, ante tantas situaciones del mundo, de nuestro pueblo, del país, de hambre, de miseria, de falta de vivienda, de falta de amor en los corazones, en los hogares, de controversias y disputas entre las instituciones, tantas situaciones, tantas falencias que tenemos, Jesús hoy nos pregunta, ¿con qué compraremos, con qué proveeremos de lo que necesitan estas comunidades y estas personas? Y entonces aparece uno de los discípulos, y dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? También simboliza, de alguna manera, las disculpas o pretextos que nosotros presentamos para no comprometernos en el cambio de la sociedad, en la superación de los problemas, para no comprometernos a ser parte de la solución de los problemas que visualizamos de tantas formas. Y Jesús hoy quiere contar con nosotros, así como Él hizo allá el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, hoy también quiere hacer ese milagro en nuestra comunidad, pero para ello no quiere contar solamente con los panes y los peces que ofrece un muchacho, sino con lo que somos y tenemos todos y cada uno de nosotros. El milagro de la multiplicación de los panes solo es posible en la medida en que todos nosotros le coloquemos como ingrediente fundamental a nuestra vida el valor del amor. Y a través de ese amor de Dios que está en nuestro corazón, salir de nosotros, ponernos en camino, a compartir, a hacer comunión, a vivir la fraternidad, ponernos en camino para ser solidarios. Jesús quiere seguir haciendo milagros, pero no de una manera supersticiosa, ni de una manera espectacular, como a veces quieren hacernos creer a nosotros. Durante esta semana toda la propaganda por el pueblo de sectas protestantes camufladas, porque no presentan ni siquiera el nombre en los panfletos que reparten. Y citando a la gente, en un primer lugar, en un primer momento, al salón de eventos de La Laguna, y luego, como no permitimos que fuera ahí, se fueron para el Club Campestre, donde por 300 mil pesos, a la gente no le importa entregarle el alma al diablo. Por ganarse 300 mil pesos, permite que vengan sectas protestantes, y que hagan campañas, y que ofrezcan milagros, y que ofrezcan sanaciones, y que ofrezcan hasta bonanza económica. Espero, como párroco, que no haya habido católicos incautos e ingenuos corriendo por allá, detrás de todo ruido que aparece, creyendo encontrar ahí a Jesucristo, cuando Jesucristo lo tenemos, desde el bautismo en nuestro corazón, en la iglesia, en los sacramentos, en las acciones pastorales que se realizan. El apóstol Pablo, en la Carta a los Efesios, hace una exhortación muy importante, y muy a propósito para nosotros. Dice el apóstol Pablo, anden como pide la vocación, a la que han sido convocados. Somos católicos, somos miembros de la iglesia, pues andemos como católicos, y andemos de acuerdo a esa vocación de cristianos, de la iglesia. No nos dejemos arrastrar por cualquier doctrina llamativa y extraña. Y nos dice San Pablo, sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellevense mutuamente con amor. Esta palabra de Dios en labios de San Pablo es una invitación a la unidad. En este segundo semestre del año, de campañas políticas, y de tantos ofrecimientos, de personas que nada vaya a resquebrajar la unidad soñada por Dios y la unidad que vive nuestro pueblo. Oremos para que no haya personas con intereses particulares, ni personales, ni de partido, buscando ganar adeptos, buscando ganar votos, para asumir el poder en nuestro municipio y en nuestro país. Todo el que busque gobernar debe hacerlo desde la fe, desde el amor de Dios, y siempre buscando la unidad, el bien común, no el bienestar personal o particular. Dice San Pablo, esfuércense en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. No permitamos a nadie, ni permitamos nada, que vaya a atentar contra la unidad de nuestro pueblo y menos contra la unidad de nuestras familias. Miremos el ejemplo de Jesús que multiplica los panes y los reparte a todo el mundo sin la excepción de personas. Qué ejemplo tan bonito para quienes aspiran al poder, que hagan sus planes de gobierno pensando en la totalidad del pueblo y no en sus electores o en su grupo. Qué importante que nosotros contemplemos la figura de Jesús que a través de la multiplicación de los panes prepara el gran milagro de la Eucaristía donde Él siendo uno solo se hace pan partido para la vida del mundo. Comprometámonos todos y cada uno de nosotros como fruto de la participación en la Eucaristía, volver a nuestros hogares, a nuestros sitios de trabajo, a las calles, caminos y veredas, a hacernos también pan para los demás, a darnos a los demás, dar de lo que somos y dar de lo que tenemos. Que nosotros no desperdiciemos nuestra vida buscando amasar bienes materiales solo para nuestro provecho personal, sino que entendamos y aprendamos de Jesús y que recordemos las palabras de San Pablo, hay más alegría en dar que en recibir. Como compromiso para esta semana vamos a hacer un balance de nuestra vida y vamos a mirar lo que tenemos en nuestra casa y miremos de todo eso que tenemos qué podemos compartir con los demás para que haya menos personas con hambre, para que haya menos personas sufriendo la desnudez, para que haya más personas con una vivienda digna y cómoda. Recordemos que estamos llamados a ser otros Cristos en la práctica de la caridad, en la vivencia de la solidaridad, en el servicio a los demás, al estilo de Jesús que nos enseñó con su vida y con su palabra que Él no vino a ser servido, sino a servir. Que la Santísima Virgen María interceda por cada uno de nosotros para que esta palabra no quede flotando en el vacío, sino que toque nuestros corazones y de verdad produzca cambios, sobre todo cambio que nos lleve a compartir, a darnos sin medida y sin esperar recompensa, así sea. Gracias. Los invito para que nos coloquemos de pies y con mucha alegría hagamos juntos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, provee y gracia. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Una gran multitud que estaba hambrienta de palabra, hoy está hambrienta de pan. Es nuestra responsabilidad atender a estas personas, pero necesitamos de la ayuda del Padre. A Él elevamos nuestros ojos diciendo, Padre, atiende nuestras súplicas. Padre, atiende nuestras súplicas. por la Iglesia, para que nunca cese en su labor misionera, ayudada por la palabra y la Eucaristía. Padre, atiende nuestras súplicas. por la paz en el mundo, basada en el amor que nos das a todos y cada uno de los hombres, creados a tu imagen y semejanza. Padre, atiende nuestras súplicas. por todos los que andan hambrientos de tu palabra, para que encuentren hermanos dispuestos a satisfacer sus necesidades con la ayuda de Jesucristo. Padre, atiende nuestras súplicas. por los que pasan hambre, sufren persecución o enfermedad, para que el amor que tú nos traes comience a dar sus frutos en estos hermanos más necesitados. Padre, atiende nuestras súplicas. por las familias, para que nunca les falte el pan material ni el pan de tu palabra, para que crezcan y sean luz para el mundo que tanto anhela el amor que nos trae por medio de Jesús. Padre, atiende nuestras súplicas. por todos los cristianos que nos reunimos este domingo en torno a tu mesa, para que salgamos a convidar a otros hermanos que vengan a saciar su hambre de Dios en la Eucaristía. Padre, atiende nuestras súplicas. Oremos por el Seminario Mayor San Carlos de San Gil, el Seminario de Nuestra Biócesis, que mañana inicia su segundo semestre académico 2015, para que los seminaristas estén asistidos por el Espíritu Santo, sigan creciendo en la fe y cada día se afiancen más en su vocación. Padre, atiende nuestras súplicas. por todos los sacerdotes de la diócesis de Socorro de San Gil, que mañana iniciaremos nuestra semana de estudios del clero anual, para que sea una jornada de verdadero encuentro con el Señor y de fortalecimiento de la fe y de la fraternidad. Padre, atiende nuestras súplicas. por todos los que están participando de esta Eucaristía, ya sea en el templo o a través de la radio o la televisión, para que el Señor en su fila misericordia los provea en todas sus necesidades. Padre, atiende nuestras súplicas. Faremos juntos por la misión continental. Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haz que experimentemos el amor del Padre y la alegría de ser sus hijos. Ven a nuestro encuentro para conocerte, amarte y seguirte en la comunión de tu Iglesia, celebrando y viviendo el don de la Eucaristía. Concédenos, unidos a tu cruz, el don de amar a los hermanos. Danos siempre el fuego de tu Santo Espíritu que ilumine nuestras mentes y despierte en nosotros el deseo de contemplarte. Como misioneros enviados por ti, danos el valor de anunciar a todos, en especial a los débiles y excluidos, tu mensaje de salvación. queremos como discípulos misioneros colaborar con nuestro testimonio y entrega para que nuestros pueblos tengan en ti vida abundante y con solidaridad construyamos la fraternidad y la paz. Señor Jesús, ven y envíanos. María Madre de la Iglesia ruega por nosotros. Amén. Tenga la ondas de sentarse y nos iremos al canto de preparación de las ofrendas. Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco panes te dio para ayudarte, los dos hicisteis que ya no hubiera hambre, los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tu regalo, y mil estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco panes se dio para ayudarte, los dos hicisteis que ya no hubiera hambre, los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tu regalo, y mil estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Oremos. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te ofrecemos y concédenos que estos santos misterios con el poder de tu gracia santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Padre misericordioso y Dios fiel porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pobres y los pequeños para con los enfermos y los pecadores y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria a Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados». Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. «Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor». «Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor». Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Calo Germán, con todos los Obispos, Prevíteros y Diáconos, animadores de la Pastoral y todo el pueblo redimido por ti. Atiende y abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos, familiares, amigos, que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concedenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, siempre Virgen, con los apóstoles, con San José y con los mártires, con San Joaquín y Santa Ana, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes, y con su Espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Ordeo de Dios que quita, se feca lo de los hombres, Ordeo de Dios que quita, se feca lo de los hombres, ten piedad de nuestras almas, y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas, y ten piedad de nosotros. Ordeo de Dios que quita, El pecado de los hombres Ten piedad en nuestras almas Ten piedad de nosotros Ten piedad en nuestras almas Pordero de Dios que quita El pecado de los hombres Pordero de Dios que quita El pecado de las almas Ten piedad de nuestras almas y concedenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concedenos la paz. Dichos son los invitados a participar de esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Gracias. Te veo, Señor, en las flores del campo. Te veo, Señor, cuando el día amanece. Te veo, Señor, en las hojas caídas. En todo te veo, Señor. Te veo, Señor, en las flores del campo. Te veo, Señor, cuando el día amanece. Te veo, Señor, en las hojas caídas. En todo te veo, Señor. Por todo te veo, Señor, en las flores del campo. Por todo te veo, Señor, en las flores del campo. Por todo te veo, Señor, en las flores del campo. Te veo y te siento. Y en ti solo pienso, amigo Jesús. Yo sé que me quieres. Te siento a mi lado. Pues tú nunca dejas de estar junto a mí. Te veo, Señor, en las flores del campo. Te veo, Señor, en la risa de un niño. Te veo en la sombra, el calor y en el frío. Te veo en la cara del hombre sencillo. En todo te veo, Señor. Te veo, Señor, en la risa de un niño. Al sol y a la sombra, el calor y en el frío. Te veo en la cara del hombre sencillo. En todo te veo, Señor. Por todo te veo, Señor, en la risa de un niño. Por todo te veo, Señor, en las flores del campo. Te veo, Señor, en las flores del campo. Te veo y te siento. Y en ti solo pienso, amigo Jesús. Amigo Jesús, yo sé que me quieres. Te siento a mi lado. pues tú nunca dejas de estar junto a mí. Te veo, Señor, en el mar y en los montes, te veo en la orilla de cada camino, te veo en las calles pequeñas o grandes, en todo te veo, Señor. Te veo, Señor, en el mar y en los montes, te veo en la orilla de cada camino, te veo en las calles pequeñas o grandes, en todo te veo, Señor. Por lo que yo miré, te veo y te siento, y en ti solo pienso, amigo Jesús. Yo sé que me quieres, te siento a mi lado, pues tú nunca dejas de estar junto a mí. Te veo, Señor, en el llanto de un niño, te veo en el ave que busca su nido, te veo en el hombre que vive oprimido, en todo te veo, Señor. Te veo, Señor, en el llanto de un niño, te veo en el ave que busca su nido, te veo en el hombre que vive oprimido, en todo te veo, Señor. Por lo que yo miré, te veo y te siento, y en ti solo pienso, amigo Jesús. Jesús, yo sé que me quieres, te siento a mi lado, pues tú nunca dejas de estar junto a mí. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que nos aproveche para la salvación, este don que su amor inefable nos dio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la onda de sentarse unos minutos para los avisos pastorales. Ya sabemos que de mañana lunes 27 de julio hasta el viernes 31, los sacerdotes de la diócesis estaremos todos en la Semana Anual de Estudios del Clero, convocados por el Señor Obispo, de carácter obligatorio. Esperamos nos acompañen con sus oraciones. El próximo viernes 31 de julio, a las 7 de la noche, reunión del Grupo de los Nazarenos. Próximo sábado, 1 de agosto, 5 de la mañana, Rosario de Aurora y Eucaristía en la Gruta de Segovia. 8 de la mañana, retiro vicarial de catequistas en San Gil, con participación de 10 catequistas de Zapatoca. También el mismo sábado 1 de agosto, a las 7 de la noche, cursillo pre-bautismal en el Salón Parroquial. Próximo domingo 2 de agosto, la animación de la Eucaristía de las 10 de la mañana, a cargo de las familias de la vereda Chocóa Fical, y la de las 6 de la tarde, las familias del barrio Santa Bárbara. También el próximo domingo, a las 3 de la tarde, encuentro de formación con los caballeros de la Virgen, en el Salón Parroquial. El próximo cursillo prematrimonial en la parroquia, será el sábado 17 de octubre. Será todo el día, las parejas interesadas en hacerse cursillo, o ese retiro, favor inscribirse con tiempo en el despacho parroquial. El cursillo o retiro tiene validez por un año. Esto lo digo para que programen con tiempo y planeen su matrimonio, que no haya improvisación en la preparación para el mismo. Las hermanas del monasterio, en su proyecto de la construcción del mismo monasterio, en el monasterio de la casa, están haciendo todos los domingos una venta de comidas a la salida de la Eucaristía, en la que se tiene en el monasterio a las 8 de la mañana, y aquí a la salida de la misa a las 10 de la mañana. Te invitamos, es un aviso también del monasterio, querida joven, te invitamos a compartir con nosotras la experiencia de amar a Jesús. ¿Quieres saber cómo? Amando a la Santísima Virgen María. Ella nos enseñará cómo agradar a su hijo. En nuestro monasterio de la visitación de Santa María, te esperamos para pasar una hora llena de alegría, música, arte, manuales, y por supuesto oración. En nuestro grupo María de Belén. ¿Qué necesitas? Ganas. ¿Qué precio tiene? Tu disposición. ¿Qué debes traer? Un corazón abierto para amar. Te esperamos a partir del próximo sábado, el primero de agosto, en nuestro monasterio de la visitación, junto a la casa de ejercicios. Hora 3 de la tarde. Dios sea bendito. Invitación de la madre, María Angélica Vargas. También tenemos ya en el despacho parroquial, el boletín parroquial Antorcha, con la programación del medio agosto. Les pido el favor de no irse a sus casas sin reclamar este boletín, para que conozcan toda la programación, se vinculen y participen activamente en ella. Resalto la última página que dice, para tener en cuenta. Damos gracias a Dios por el nombramiento que hizo el señor obispo del diácono Richard Chaparro Afanador, para que preste sus servicios pastorales a nuestra comunidad. Le damos nuestra cordial bienvenida y le auguramos éxitos en su experiencia diaconal. Durante el mes de agosto, los sacerdotes y el diácono estaremos visitando a todos los enfermos de la parroquia. No olvidemos las visitas al Santísimo, ya sea en el templo parroquial o en la capilla de adoración. Jesús nos espera para prodigarnos su amor y su protección. Organicemos nuestro tiempo y fijemos nuestro turno de adoración. Recordamos a quienes nos visiten, que mientras estemos en el templo y especialmente en la Eucaristía, debemos apagar los celulares para no distraernos ni distraer a los demás. Apoyemos económicamente la obra de la construcción del monasterio de la visitación. Las donaciones las pueden hacer directamente allá al monasterio. Un grupo de discípulos misioneros católicos debidamente preparados han sido enviados por la parroquia a las visitas familiares cada sábado en la mañana. Acojámoslos con cariño y estemos atentos al mensaje que nos ofrecen. Por último, agradecerles su presencia y su participación en la Eucaristía, la colaboración tan abnegada que tienen siempre con la parroquia, para el sostenimiento económico, para el quehacer pastoral, para toda la vida litúrgica. Invitarlos para que sigamos así asiduos, participando con mucho entusiasmo, ya que así es como hacemos presente el reino de Dios entre nosotros. Entonces estamos de pies para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes el Señor los bendiga y los proteja. Ilumine su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Vuelva a ustedes su semblante y les conceda su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con el auxilio de María Santísima, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo y feliz semana para todos. Gracias, Padre. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido de mi rezo y mi acuerdo de llevarte rosas rocas salaldad es verdad que tu nombre no lo digo desde mi